Battle Royale, sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea. Helicóptero marcado, enemigo en el área. Afirmativo. UAB hostil activo. UAB hostil, arriba. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. UAB hostil en este sector. UAB hostil activo. UAB hostil, acércela eso. ¡Olvídalo! Atacando marcado, enemigo en tu enemigo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Te olvidarán. No te preocupes, te tengo. Enemigo entrando en el área. Tienes unos refuerzos en camino. ¡Vigilen el cielo! UAB hostil, arriba. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Bajas de venganza regresan antes a tus compañeros. Muy bien. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga. Localicemos sus calles. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Tienes unos refuerzos en camino. UAB hostil en este sector. UAB hostil activo. Por aquí. Toma, esto te ayudará. Hostil en la zona. Enemigo en movimiento. Estás perdiendo terreno. Axel, voy hacia la marca. Tenemos una entrega de armamento aquí. Un avión hostil en este sector. Atención. Parte de tu equipo está fuera de la zona segura. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Enemigos en movimiento. Enemigos en movimiento. ¡Incredible! ¡Juele, juele! ¡Vigilen el cielo! ¡Volverme! ¡Volverme eso! ¡Volverme! movimiento enemigo. El enemigo nos dejó fuera de su red Perdimos la oportunidad Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo Liquidación activa Nueve costos en la estación de suministros Enemigo entrando en el área Me estoy curando Realizamos tu placa Ve a recuperarla El resurgimiento terminará Que valga la pena Enemigo en movimiento Deberías dirigirte a la zona segura Liquidación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Quedaste entre los mejores penchinesos Muy bien hecho UAB hostil activo Tienes unos refuerzos en camino Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Hay movimiento Enemigo marcado Solicito misión de ataque Objetivo marcado Solicito misión de ataque Ojos de ataque Hostiles entrando al área Vigilen el cielo. Ahí viene el gas. Vamos a reagruparnos aquí. Deprisa, dirígete a la zona segura. Aún tienes mucho camino que recorrer. Necesito un millón de calibre medio. Avanzando aquí. ¡Idiota! ¡Dispárale al enemigo! ¡Quiere ataque de botero hostil! ¡Para! ¡Aluminé con F! ¡Métase en el agua! ¡Métase en el agua! ¡Solo quedan dos! ¡Solo quedan dos! ¡Estamos juntos! ¡Solamente quedan dos personas! ¡Solo queda uno! ¡Solo queda uno! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Ya marché! ¡Bua! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está! ¡Está! ¡Aquí está! ¡Bua! ¡Está! ¡Está! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video